Hola, hola, ¿qué tal amigos de Futbolete? Les habla Felipe Cubillos y hoy en Futboleteras vamos a hablar de cómo se va a jugar la Copa Libertadores Femenina 2022 y cómo le tocó al Deportivo Cali y a la América de Cali, nuestros representantes en el torneo más importante de Sudamérica. Acompañen. Ecuador será la plaza de esta Copa Libertadores y Quito, su capital, tendrá las tres sedes donde jugarán los cuatro grupos donde estarán América y Deportivo Cali. En el grupo A estará el Deportivo Cali de Colombia, junto al Corinthians de Brasil, Olimpia de Paraguay y Always Ready de Bolivia. En el grupo B estará Ñañas de Ecuador como cabeza de grupo, Defensor Sporting de Uruguay, Boca Junior de Argentina y Ferroviaria de Brasil, que es uno de los equipos más competitivos en fases finales de este torneo. En el grupo C estará Palmeiras de Brasil, Universidad de Chile, Independiente del Valle de Ecuador y Libertad Limpeño de Paraguay. En el grupo B se encuentra América de Cali de Colombia, encabezando este grupo, con un cupo para Perú por definir, Deportivo Lara de Venezuela y Santiago Morning de Chile. Quito, la capital de Ecuador, tendrá los tres estadios. Tres de los estadios históricos, uno por ser de los más modernos en Latinoamérica y otros dos que tienen gran, gran trayectoria en el fútbol de Ecuador. El primer estadio será el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. La casa del Sociedad Deportivo Aucas fue fundada en 1994. Queda ubicada en la capital de Ecuador y también es conocida como la Caldera del Sur. Este escenario tiene una capacidad para 18.799 asistentes. El segundo estadio será el de Independiente del Valle, uno de los más modernos de la ciudad de Quito y que actualmente es uno de los pocos estadios en Sudamérica y el primero en su país en tener el 100% de sillas en todas sus localidades. Su capacidad es para 12.000 espectadores y ya ha sido sede de torneos continentales como la Copa Sudamericana y duelos amistosos de la selección nacional. El tercer y último estadio es el Rodrigo Paz Delgado. La cancha de la Liga Deportiva Universitaria se construyó en 1997 y es propiedad de este club. Además, ha recibido partidos de talla internacional tanto en materia de clubes como de selección. Con una capacidad para 41.575 espectadores, es uno de los más grandes estadios del Ecuador. El formato de la Copa Libertadores 2022 será de cuatro grupos, cada uno con cuatro equipos. De cada grupo clasifican los dos mejores y accederán a la fase de cuartos de final. Una vez estén en los cuartos de final se definirán a los semifinalistas y luego la gran final que se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, en Ecuador. América y Deportivo Cali llevarán la bandera de Colombia en el gran certamen continental de la Copa Libertadores Femenina 2022. La Sultana es continental y la capital del Valle del Cauca será la encargada de representar a nuestro país en un gran red, una gran responsabilidad que tiene Colombia y su liga tras ser una de las grandes favoritas a llevarse este gran premio del continente. Seguiremos los pasos de América y Deportivo Cali en Futboleteras y les estaremos contando a ustedes todas las noticias, las novedades y las voces de las principales protagonistas. Soy Felipe Cubillos y les informo para Futbolete y Futboletera. ¡Chau, chau!